Alexandre Edmund Bacrao fue un físico francés del siglo XIX que realizó importantes aportes al estudio de la física solar, el magnetismo, la electricidad y la óptica. Entre sus descubrimientos más importantes está el efecto fotovoltaico, descubierto en 1839, cuando Alexandre tenía sólo 19 años. Durante una de sus tardes de investigación, estaba experimentando con una pila electrolítica sumergida en una sustancia de las mismas propiedades. En ese momento, notó que la corriente subía por uno de los electrodos cuando la pila era expuesta a la luz solar. También descubrió que colocando dos electrodos metálicos, podía generar electricidad gracias a la luz solar. El descubrimiento de Becquerel fue revolucionario, ya que hasta ese momento se desconocía que la luz pudiera producir electricidad de esta forma. Este descubrimiento presentó las bases para el desarrollo de los paneles solares modernos. Síguenos para saber más sobre la historia de la energía fotovoltaica solar sur. Energía del futuro, hoy.